muy buenos días qué tal estáis bienvenidos de nuevo estamos cruzando castellón para irnos al almuerzo solidario es un evento previo a la papa no helada que lo organiza morteros castellón comunidad causa que colabora así que iremos ahí a participar nosotros también nos dirigimos al marvel de castellón con un grupito bastante numeroso así que vamos a ver cómo irá el día un juguete una sonrisa el interés es recaudar dinero para poder comprar unos juguetes para los niños hospitalizados de aquí de la zona y iremos a poner nuestro granita de arena no no ¡Oh! 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 Gracias a todos por venir hoy. ¡Eh! ¡La vida es usted! Voy a agradecer a todos los asistentes del almuerzo de hoy, a todos los organizadores del club, en especial a Juan Luis, que se ha pegado una gran currada para el evento. También a Rafa Font, que ha hecho todos los diseños de cartelería y demás. También a Motostore Castalia, que se ha vinculado mucho con nosotros. A Restaurante Marvel, a Comodidad Cabosay Castellón, que han venido unos cuantos por aquí. Princesas en Ruta, a Taed Escalmon por el donativo, VXR, Coinbroker, también a Golovo Fiesta, que está por aquí, Ibertras Castellón, José Luis Barreda de Bandicolos, que también está por aquí. Después a Emilio Zamora, que nos ha dado también algún detallito. A Aspropace, a Fanías Castellón, Fundación Amigo. Y bueno, seguro que me dejó alguien. Pero nada, que muchas gracias a todos y un aplauso. Aprovechamos el almuerzo de hoy en homenaje a un socio, que es Fernando Antón, que era socio y amigo de muchos que estamos aquí. Lamentablemente, ella no está con nosotros y queríamos aprovechar, como decimos, el evento de hoy. Agradecer a su madre, que ha venido aquí, Elena. Y los moteros somos de hacer ruido, no somos de minutos de silencio. Así que me gustaría que le dedicáis mucho ruido y un aplauso muy fuerte para la madre y que venga aquí, por favor. ¡Vamos! 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 La gran cesta de Navidad, porque sea en el restaurante Marvel, cesta valorada en 200 euros. Para el número, la gran cesta para el número 931. ¡931! A 940. De 931 a 940. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Bueno, salimos de Marvel. Donde hemos tenido el almuerzo solidario, organizado por Motoros Castellón. Habéis podido ver la gente que acudió a este evento. El sorteo, la rifa... El pequeño homenaje que hicieron a un compañero suyo que perdió la vida este año Muy emocionante el momento Y este es el primer paso de la papa no helada Este año lo organizan diferente Han hecho un almuerzo solidario que incluía el almuerzo más donación Se han juntado con afanías que se ocuparán de recoger los juguetes Así vamos más a lo seguro de entregar los juguetes como toca a los niños hospitalizados Este va a ser una primera parte de lo que viene siendo papa no helada La siguiente parte se hará el día 22 con la entrega de los juguetes a los hospitales Damos las gracias a Morteros Castellón un año más por organizarlo Y también yo personalmente doy las gracias a mi grupo por acudir hoy A Mario de Morteros Veteranos A Bogdán de la sede Dicho esto finalizamos el capítulo por aquí Gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente capítulo que va todo muy bien Adiós